¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Felinos y felinas! ¡Vamos aquí en otro vídeo más! Voy a quitar el doble eco Voy a jugar a... Prehistoric Eisley No sé, el primer juego retro que voy a... Poner aquí un poco de voz Somos un avioncito Estamos yendo a Jurassic Park Después de que se haya ido a tomar todo A tomar por culo Y vamos a ver si conseguimos pasar esta forma ¡Vidas infinitas! ¡Ya sabéis! Echamos un avioncito A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vale, si dejo pulsado Voy a bajar un poco más el volumen Si dejo pulsado, no... ¡Uy! ¿Y esos huevos? Mejoras igual para disparo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Me atacan también... ¿Hombres prehistóricos? ¿En serio? ¡Oh! No... Vale, con esto quito la vida, supongo Sí ¡Arriba! No sé si me han mejorado ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Por qué me he muerto? ¡Hostia, que está disparando el otro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pues qué rápido me he muerto, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la primera pantalla! No es justo, tío ¡No! ¡Manco de mierda! Creo que no puedo tocar tampoco las... Voy a matar eso porque... ¡Ah! ¡Manco! ¡Paldito bicho! ¡Dame! Dios, es que tengo que estar todo el rato dándole al disparo, ¿sabes? Porque como... No se queda la mejor apuesta... Ya, esto es bueno, ¿no? Tío, así que es bueno, ¿eh? Ahora ya no me matáis. Ya está. Soy el puto amo. Confirmado. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo lo cargo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No pasa ninguno por aquí! ¡Eh! ¡No! ¡Me la habéis quitado! ¡Ya no soy un maestro! ¡Buah! ¡Ya está! ¡Mira qué disparo! ¡Mira qué disparo! ¡Mira qué disparo, papu! ¡Eh! ¿Qué me estás contando? ¡Sueltan crías del culo! ¡No! 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 ¡Eso es mío! Una mejora. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha matado? Puto... Puto bicho volador. ¡Eh! Y ese es nuevo, tú. Voy... Voy lento, ¿no? ¿O soy yo? Yo creo que la mejora también me sube la velocidad, pues, eh. ¡Caution! Pranthosaurus. ¡Coño! ¡Ah! Me lo imaginaba, eh. ¿Me han disparado? ¡Ah! ¡Hostia! ¡No! ¡Me cabe! ¡Téntame! ¡Ah! Me han hecho una escuadra suicida. Me han hecho una escuadra suicida. Voy a coger la mejora. ¡Ah! ¡Toma por culo! Vale, niños. Esto... Esto... Esto no pasa, eh. En la vida real. O sea, en la vida real los dinosaurios no explotan, ¿vale? O sea, no hacen eso. Vaya, la cagué. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me engañó, wey! ¡Hostia, que disparan! ¡Que eso tampoco pasa en la vida real! En la vida real, niños, tampoco, en los dinosaurios tampoco disparan, ¿vale? Eso es mentira. ¡Uy, ya está! Ha tomado por culo todo eso. ¡Oh, oh! Pero no sé si la S... Creo que la S es la que me da velocidad, porque ahora... Hasta ahora me he notado un poco lento. ¡No, no, 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 no! ¡No vale! ¡No, no! ¡No! ¡El huevo! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¿Qué me dices? ¿Otro? ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¿Y yo qué iba a saber que iba a aparecer por ahí? ¡Joder! No es justo, tío. ¿Cómo anda? ¡Perdona! ¡Dinosaurio está rotísimo! Me ha botado. ¡Pero bueno! ¡Que no! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Mira! ¡Dame, dame! ¡Dame que me da igual! ¡Yo tengo vidas infinitas! ¡Tú no, amigo! ¡Beso! ¡Velocidad! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo ha explotado! ¡Eh! ¡A la primera! ¡No me muerto ni una sola vez! ¡A la primera! ¡Y quien diga lo contrario miente! ¡Vala! ¡Wow! ¡Vaya, hombre! ¡Lo he hecho a posta, eh! ¡¿Qué cojones?! ¡Wa! ¡No! ¡No vale! ¡Hay mucha mierda en pantalla, hombre! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Ah, coño! ¡Que es un bicho volador! ¡Gigante! ¡Machacador! ¡Aniquilador del averno! ¡Es un miniboss! ¡Ya está! ¡Demos que coger todo, eh! ¡Porque si no! ¡Ves! ¡Voy más rápido! ¿Qué cojones es eso? ¡Un... ¡No sé qué! ¡Ya, hay jefes, eh! ¡Me lazo un tornado! Me ha recordado a uno de... ...lo diré, de... ...caje. ¡No! ¡Murió mi hermano! ¡Pero yo lo voy a vengar! ¡Lo voy a matarle! ¡Joder! ¡Le quedaba un disparo! ¡No me jodas! ¡Le quedaba un disparo! ¡Eh! ¡A la segunda, eh! ¡Jeje! ¡Coño! ¡Pero! ¡Ese murciélago tiene que estar un poco cansado, eh! ¡No me voy a meter! ¡Cabrones, tío! ¡Pero cómo! ¡No me ha dejado coger ni un huevo! ¡Ya vale de dispararme! ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo me ha dado? ¡Hostia! ¡Pedril! ¡Pero que salta justo delante mío! ¡Quiero el huevo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Que salta! No sé qué era eso Pero mejor no tocarlo ¡No! ¡Por detrás! ¡Qué asquerosos! ¡Qué guarros! ¡Coge! ¡Hostia! ¡Pero que salta de arriba! ¿Qué coño es eso, tío? Me han rodeado ¡No, no! ¡Huevito huevo! ¡No! ¡Huevito! ¡Que aquí hay mucha mierda! ¡No! ¡Justo había cogido el huevo! ¡Justo había cogido el huevo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Pero, socorro! ¡Que disparan también! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Esto no existe! ¡No le pongáis nombre porque no existe! ¡Ah! ¡Ah! No me lo voy a venir ¡Hostia! ¡Velocidad! ¡Si consigo cogerlo, bien! ¡La imaginación para hacer el bicho, eh! ¡Es grande! ¡Pero luego para probar exámenes! ¡Bueno! ¡Le estoy quitando vida! ¡No! Tío O sea, o la cabeza O la cabeza lanzando mierda O la colita disparándome ¡Me lo me ha dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Me estoy enfrentando a algo! ¡Ah! ¡A una cosa voladora! ¡Estoy a punto de matarle! ¡Oh, por culo! Pues no sé cómo ha muerto porque no le he dado la cabeza ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No puedo disparar hacia atrás, eh! ¡Qué milagro! ¡No, tío! ¡Ese no! ¡No venga! ¡Hay mucha mierda en pantalla, eh! ¡Por favor! ¡Me duele el brazo! ¡Y para! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Me ha dado una vez! ¡Me ha dado una vez! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Mejor aquí! ¡Yeah! ¡Cógelo! ¡El huevo! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Lo que necesitamos es velocidad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Justo ahora no! ¡Hijo de Pú! ¡Hijo de Pú! ¡Hijo de Pú! ¡Hijo de Pú! ¡Cóge el huevo! ¡Oh, Dios! ¡Más, bueno! ¡Más velocidad! ¡Disparo! ¡Necesito disparo, por favor! ¡Soy un pro de la vida! ¡Ahora! ¡Este es el avión definitivo! ¡Este es el avión definitivo! ¡El avión definitivo! ¡Ahora sí que no me dan! ¡Ahora sí que no me dan! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Es el avión definitivo! ¡El avión definitivo! ¡A este no le dan! ¡Este lo reventa a todos! ¡Lo reventa a todos! ¡Los mata! ¡Los machaca! ¡Oh! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Lo estoy consiguiendo! ¡No, no, 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 no! ¡No vale! ¡No puedes! ¡No! ¡Era el avión definitivo, tío! ¡Por culpa de este! ¡Tío, que hay dos! Mejor el da... No puedo... No me da tiempo a ir abajo Oye, pero... Dura mucho, ¿no? ¡No! Otro jefe, venga A ver... ¿Qué cojones es esto? ¡Eh! ¿Cómo? ¡La presentación no vale! ¿Qué coño es eso, tío? Parece un narizotas Es un escalabajo pelotero, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Ah, claro! ¡La hacemos más pequeña! ¡Aquí estamos, ¿no? ¡Quiero huevo! ¡Quiero huevo! ¡No me jodas! ¡Eso es una guarrada! ¡En mi planeta se llama ser guarro de la vida! ¡Pobre! ¡Y ahora qué! ¡Cerdo! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Ya está! ¡Uh! ¿Qué cojones? ¡Buah! ¡Buah! ¡Por el agua! ¡Por el agua! ¡Ahora ya no soy el avión definitivo! ¡Soy el submarino definitivo! ¡Han cambiado los enemigos y todo, eh! ¡Eso mola! ¡Vale! ¡Ya no me mola tanto! ¡No! ¡Submarino! ¡Submarino definitivo! ¡No podéis destruirme! ¡No sé qué es eso! ¡No vale! ¡Pero que los dinosaurios no disparan! ¡Que los dinosaurios no disparan! ¡O al menos en mi universo no disparan! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡No sé lo que era, pero mira! ¡Me ha salvado! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Me he llevado a algunos por delante! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Esto sí que es un... ¡Esto sí que es una misión suicida! ¿Ya, jefe? ¿Qué cojones? ¡Arcelón! Esto igual sí que existe, pero... Acabo, si se mete ahí abajo, pues como va a dar, ¿no? ¡Laza tortuguitas! ¡Lazas tortuguitas! ¡Lazas tortuguitas! ¡No puedo! ¡Es demasiado tortuguitas! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me da igual! ¡El submarino suicida! ¡Ah! ¡Salía justo el huevito! Podría haber usado el huevo. ¿Me he quedado sin batería? ¡Huevo! ¡No! ¡No! ¡Pero que los... ¡Que debajo de la agua no puede ver! ¡Pero bichos que imparen! ¿Es un submarino esto? Uno más grande igual. ¡Ah! ¡Tos plastón, eh! ¡Ya está! ¡Me lo imaginaba! Suerte que no hay que empezar la zona. Cada vez que me matan. Porque si no sería editar. Y no va a apetecer. Porque es un puto caos. ¡Ah! 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 Oye, y si me dais... ¡Un respiro! Un respiro. No pido más. Un respiro. Vale, ya está. Uno menos. No. 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 ¡Pero que no vale! Y si me ponéis ahí en la esquina... Bueno. Somos totos. Porque está bien, cada vez que me voy más rápido... ¡Buah! ¡No! No sé si me hace lento... O me mata. ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué les he hecho a estos bichos? Solo he venido... Solo he venido a sacar fotos a los dinosaurios. Mi hijo quería uno. Quería la foto de un... Velociraptor. Ah, qué bien. Eso... ¡Hostia! ¿Cómo es posible que un submarino... ¡No! ¿Cómo es posible que un submarino sea más... Sea más pequeño? O sea, bueno... O sea, casi más grande que... Pues ya sabéis que eso... No me jodas, no lo he tocado, eh. ¿Cómo cojones esquivo yo eso? Vale. ¿Ahora qué sale? ¡Hostia, Pedrín! Una de mona. ¡Muera qué mona! ¡Tiene baracito! ¡Ah! No me lo esperaba. Me voy a meter. ¡Me perdona! A ver, ¿cómo cojones quiere que me mueva? Si de por sí que me muevo lento. ¡Puta! Dispara, se mueve. Me dispara mierda. ¡Ah! No pasa nada, gente. Yo puedo con ello. Mira, 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 mira. Pero es que no puedo disparar más rápido. ¡No, no, no, no! Yo también, si te aplasto contra la pared... ¡Te mato antes! ¡Hostia! Buen efecto, eh. Oh, me da a perder. La mejora. Pero bueno. ¡Baco de mierda! ¡Mejora! ¡No, no! ¡Déjame dos... ¡Dos, cuatro disparos! ¡Ya está! ¡Te vas a morir! ¡No, no! ¡No vale que me aplasta! Es que, tío, me aplasta. ¿A qué me da ahí? ¡Ah! ¡Ya está! ¡A la primera! ¡Espera! ¿Os imagináis que lanza el caparazón y me mata? Vale, el avión. Otro. Estaría guapo modo coche aquí también, eh. ¿Qué bojones? Vale, no sé dónde estoy. Eh... He enfadado a los dinosaurios. Todo se ha vuelto oscuro. ¡No! Parece que ha habido un corte ahí y todo. En plan... ¡No! Lo que no entiendo es a veces como las balas de los bichos no me dan. Yo quiero saber una cosa. Puedo entender los dinosaurios, pero los trogloditas no entiendo que disparen. ¿Qué coño es eso, tío? No. No, no. No, que tiene una mejora, hombre. Bueno. Al menos os maté, cabrones. No. ¡No! ¡No vale! ¡Cuando había cogido la mejora! ¡Tenía imposibilidad! ¿Por qué se supone... Bueno, vale. ¿Qué? ¡Uh! ¿Cómo era? ¡Uh! ¡Puas! ¡Puas! ¿Qué te han hecho, amigo? ¡Puas! ¡Huyo! ¡No! ¿Cómo se supone que esquivo eso, amigo? O sea, no hay manera de esquivar eso. Este juego está hecho para gastar el dinero, ¿eh? De la paga, ¿o no? Es que no hay manera. Es la manera de gastar la paga. La paga. La paga de los niños. ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Me va a hacer daño! ¡Ah! ¡No le han dicho el dinosaurio! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! La esquina definitiva era. ¡Ja, ja! Lo que... ¡Dinosaurio! ¡Que no te han dicho! Joder, macho, que... Que te reviente el avión estando tú dentro. Duele, ¿vale? ¿Qué cojones? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Son unos putos suicidas, eh! ¡No, venga, hombre! ¡Qué guarrada! ¡Vaya, hombre! ¡Pero por qué disparan! ¡Ja, ja! ¡No me puedes dar! ¡Mierda! Ellos sí que pueden atravesar la pared. ¡Pero yo qué les he hecho! ¡En serio! O sea... ¡Pero yo les he traumatizado! ¡Yo solo he venido a sacar fotos! ¡Y de repente me atacan! ¡Ah! ¡No! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Dos de mejora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Tocí la lava! ¡Puta madre que me parió! ¡Ya me han rodeado! ¡Ya me han rodeado! ¡Tengo que matar a los grandes! ¡Si no, no dejan de sacar! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Qué más! ¡La materia dirigida, ¿no? ¡La materia dirigida! ¡Pero! ¡Aquí os que disparan! ¡Bichos que explotan y sueltan una ráfaga de... ¡Este juego está hecho para sacar puto dinero! ¡Literalmente! ¡Si cada resucitar fuese una moneda! ¡Ese Nekai ya sería rica conmigo! ¡No! ¡Puedo reventar también el fuego! ¡Manda cojones! ¡No! ¡Ah! ¡Caution! ¡Caution! ¿Por qué? ¡Tire a los sauvius! ¡Mierda! ¡Un Rex! ¡El Rex! ¡Hostia! ¡Qué hace un Rex! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Esto ocupa a media pantalla! ¡Ah! ¡No le he quitado vida, eh! Bueno, ahí sí que le he quitado No sé de dónde hay que darle para quitarle vida Pero bueno, ¿por qué siempre me da? ¡No hace gracia! ¡No hace gracia como hace! ¡Kumbaya! ¡Vaya, hombre! Claro, si me encierras, amigo ¡Pero tío! ¿Por qué siempre lanza? ¿Dónde estoy yo? ¿Lo veis? No le he quitado vida, eh Me empieza a doler la mano ¡Ah! 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 ¡Me pequé a la nariz! ¡No! ¡Ha sabido dónde lanzarla! Tío, es que parece que está bailando ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es un tío! ¡Esto no es un tío! ¡Esto es un puto dragón! ¡Tómate mis balas, huevo! ¡No! ¡Buah! ¡Me jodas! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te he hecho daño, cabrón Es que no sé Le tengo que dar la papada Creo que le tengo que dar la papada, ¿no? Claro, es que mira Me cierra ahí ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Que no puede ser! Le voy a dar la papada ¡No! ¡La papada era mentira! ¡La papada era mentira! ¡Era un truco! Ya está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Efectos de... No sé de qué año es este juego Pero... ¿Efectos de epiloga? No me jodas Bueno, y cuando te pregunten La historia de que iba ¡Nada! La historia de que quería sacar Una foto a dinosaurios Pero de repente Vamos, pues como que tenía Un ejército ahí ¿Cómo que un ejército? No, no, que sí, que sí Que tenía un ejército, macho El ejército de dinosaurios Que se ponían a disparar Pero que los dinosaurios No disparan Que no tienen bala No, pues yo que sé Eran robots ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Ahora entiendo! ¡Estamos en el triángulo de las mergudas! Tiene sentido Todo tiene sentido Ya está Todo tiene sentido Hemos muerto, eh Literalmente hemos muerto Es increíble Lo poco que hemos durado Pues vale Mira tú por dónde Hemos durado El canto muy duro Pero bueno Gameover Normal Pero tú has visto el final El final Esos finales que ves tú En películas En los que mueren Los protagonistas Y dices ¿Por qué han muerto? Porque sí Pues ese era el final